Música Vean este Tension Radio Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Sega y bienvenidos de nuevo Uy, no te vendió la cámara, ¿verdad? Se me olvidó esto No, vamos a ver si lo podemos hacer aquí rápido Ahí Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Dinkon Ah, no Bienvenidos a Nueva Medellín Y vamos a comenzar Vamos a continuar Este es el episodio que creo que es el 5 No recuerdo bien Pero creo que es el 5 Vamos a hacer Una nueva competencia Porque vi el calendario Creo que hoy Estoy hablando del calendario del juego Creo que hoy es la competencia De cazar Bichos, así que Venga, miremos En este caso No tengo nada Que voy a meter todas mis palas Parezco como También un niño chiquitico Porque tengo muchas palitas Ok Uh, something I want to say To my English Followers If you guys want me To do these Videos on English Just let me know And I work on it Ok Voy a hallar esto Creo que esto Lo dejamos También Se me acabó la tierra Ah, y comida No Después le damos comida A los animalitos Llevo esta comida Eh, si Debemos Esto Yo creo que ya Esto Después lo entregamos Lo dejamos por ahí Llevo una lanza Por si hay peligro Ay, creo que Yo no he actualizado Todo La competencia Comienza Yo creo que A las 90 Tenemos tiempo Ahí pueden ver el mapa Wow Oye, este ¿Qué es? Si, si Me pregunto Christmas is coming Ah, look at that Look at that Look at that Pokémon is in the town Ok Ah, miren Algunas cositas han cambiado Estoy tratando Pues estoy trabajando En todo Lo posible Para mejorar Ya Nuestra ciudad New Medellín Ok Eh Hablemos con este man Si O Nirvin A ver si tiene un trabajo Para mí Si Muy bien O hierro Me sirve Mucho Ah Ahorita recomo Los huevos Vamos Rápido A ver Ya son las 8 Miren como Uf Se ve Bien el pueblo ¿No? La playa Julia Ok Eh Ya I want to join Y hay que leer las reglas La última vez Con la competencia De pesca De pesca Y que MFR De más Ok No veo nada raro No veo nada raro Las reglas A ver si No me perdió nada No Solamente Dice Atrapar todos los bichos El bicho más raro Me da más puntos Eso es todo Comienza en 20 Dejemos Ay Yo creo que esto Tengo que organizarlo Para el museo Pero Miren Esa Atún Que tengo ahí Esa tuna Uf Pero eso es gigante Entonces si no sabía Que había Nace Dejemos aquí esto Si tengo espacio Al hierro No Me da miedo Que se me pierda Y de comida Tengo estos dos Listo ¿Por dónde vamos a comenzar? Todos están organizando Para la competencia Están bien Comenzar aquí Apenas en un minuto Y Comenzó Primero Cuatro puntos Bien Vamos Por acá Ah Y todos están compitiendo Y Don John ¿Qué pasó con Don John? ¿Por qué no compite? Un punto No Sí Acabo de ver ¿Por qué están? Ah Es que mira Es navidad Y por eso están Wow Bueno Ahorita revisamos Eso No lo sabía Hace rato Que no venía Este bicho 10 puntos 10 puntos Este Ay El grandote Que estaba por allí Vamos rápido Eso es popó No Eso no No Ah Mira Narvin Por allá También compitiendo Pucha Me asustó El coco Que estaba ahí Ay También le puso Lucecitas Yo ahorita No vi Esta Parte Una mosca No Este Ah Un punto No El Que era muy grande Que estaba por acá Un escarabajo Rinoceronte Creo que es Va a sornudar Un momento Listo 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 Por aquí Esto No Esto me da Cuatro Un punto Esto me da Uno También Ahí Donde está El escarabajo Grandote No está Una vuelta Por allí Si no Voy a hacer lo mismo Que planeamos Con lo de pesca Con el evento De pesca Vamos Hacia el norte Usando los teleport Luego Sur Luego Ay mira El sembrado Que ya había dejado Acá Se me había olvidado Cuídalo Y ve Aquí le salieron Tomate No Debe ser tomate El no Voy a estornudar Otra vez No Voy a Volver A Mutir Listo Estamos bien Mira si Irving Se Metió Que no No van a Seguir participando Tienen como Llevo esto De vacancito Ya Vamos avanzando Esta ciudad Va a quedar Bien bacana Bien moderna Una cosa Que se me había Olvidado Por lo cual Yo estaba Dice que Ah no Voy a planear Hacerlo Que quede bien bacana Y todo Es una plaza La plaza Va a ser Acaciuque Pero Yo Yo la tenía Planeada también Allí Como al frente De la alcaldía Este me da Cuatro puntos ¿Cierto? Sí Ardicqueen Ah mira Eso tan bonito Uy De noche Eso se va a ver Muy bacán Hay que mostrarle Ahí no Te digo Que mostrarle Ahí no Son cuatro puntos Esa no Esa es un punto Vamos Al norte Ah mira Donde quedaron Las minas Hay Una cosa Que no les he contado Es que ya fui Ya tuve Mi primera experiencia En las minas Y Dura Muy buena Sacamos mucho hierro Y sacamos Muchas cosas raras Después les muestro Hay una cosa Que hubiera sacado Era el libro Para poder ver Bien los bichos Lo echamos Para recoger Estos bananes Acá Un punto Vale la pena Atrapar eso No hay nada Por acá Ah mira Allá abajo Bueno aquí hay huevos Pero no vengo Por huevos No hay bichos Por acá En los trópicos Uy Pensé que había quedado Encima de otro De otro Ay Pero que Este Se me dio Desde muy lejos No 11 de la mañana Listo Aquí Esto Este banano Porque no se pierda En la jungla Y acá Y volvamos A seguir Por acá Creo que el sembrado De bananos Me va a tocar Hacerlo más grande Porque No se Me toca Estar haciendo Mucho Mucho Banano Y los huevos Y tengo Muchos Muchos huevos De tener Apenas 4 No Yo Tengo Más Eso Que Es Dos Puntos Su Adote Butterfly Yo nunca Lo había visto Esto Esto es Diferente Al otro Este no es Un common blue Un emerald Dragonfly No Necesito Otro Que me Así Como 10 Puntos No Bien Raro Por ahí Pero Bueno En los Trópicos Nada Devolvámonos Está La torre Por allí Quieren A ver Insectos Bien Raros Pero Verdad Y en los Pantanos Yo nunca Revisaba Ni los Pantanos O por Insectos Pues Caiman Banano No veo Nada 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 12 Me quedan Es hasta Las 4 Creo Cierto Me quedan Ya 4 Horitas Entonces Vamos Aquí Hacia El Oeste Aquí Debería Ser Que Playa También Ay Debería Ir al Desierto ¿A cuánto estoy De un Desierto? Pues Está acá Cruzando Pero me Demoraría Estoy acá Escucha Pero Viendo las Pendejadas Ya Pero Reviso Esto Y me Devuelvo Porque De pronto En este Bosque De Pina De eucaliptos No Hay un pequeño Desierto Yo No lo vi Ah Si Un pequeño Desierto No lo vi Bien Mariposas De un Punto No Ah Mira Y cuando Bajé Las minas Conseguí Una cosita Para Ponerle Para Poderlo Montar Así Que No sé Cómo Funciona Pero Voy a Intentar Ponérsela De pronto En el Próximo Episodio Porque Este Yo creo Que Solamente Hacer La Competencia En la Noche Hasta Las Cuatro En la Noche Vamos A Mirar Lo De Christmas Estamos En Diciembre Así Que Por eso Es Que Hay Un Evento De Christmas Que Ya Ya Estamos En el Sur Este No Me Da Nacio Que Este Me Da Un Punto Y Yo Necesito Ir Hacia El Desierto Reviso Acá Voy Al Desierto Y Ya Esta Es La Última Zona Aquí Nos Vamos A Quedar Mejor Dicho En El Desierto Nos Vamos A Quedar Hasta Las Tres Pero Calcular Bien Porque Ustedes Saben Cómo He Fallado Todas Las Competencias Y Ni Siquiera De Esta Tengo Trofeo De Segundo Lugar Porque Allí Hay Un Mancito Con Un Gorrito De Christmas Mira Wow Se Da Cuatro Y Allí Pero Acabo De Ver Un 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 Bicho Grande No Este Es Diferente Este Es Como Rojito Ah Cuatro Punto No Esta Me Imagino Que Un Punto Por Aquí No Veo Así Como Nada Así Como Rarito Vamos Hacia Allá Es Que El Desierto Me Imagino Que Está Más Lleno De Bichos Es Un Common Blue Que No Necesito Un Libro Para Poder Saber Que Hay Un Perro Dormido Hay Dos Mira Esto Nada Este Tres Punto Nada Mucha El Rhinoceronte S Hubiera sido Buena Pero Como Es Que Se Me Pierde Después Igual No Hubiera Contado Si Lo Atrapaba Antes De Comenzar La Competencia En Otro Aquí No No Hacemos Trampo Este Que Es El De Tres Puntos Si Que No Después Estos Bichos Hay Que Por Aquí No Veo Nada Una Mosca Eso Me Ha Dado Un Punto Pucha No Veo Nada Esto Sirve Pucha Asusto Cocodrilo Me Asusto En La T Son Yo Si Por Acá Ese Desierto Que Está Más Grande Por Acá Nada Si Hay Bichos Por Acá Deben De Estar Súper Escondidos Como Este Mira Casi No Se Ve Hay Un Punto Yeah Increíble Increíble Ese Que Se Debería Ser No Se Cien Es Que Casi No Se Ve Es Una Hojita Ok Puro Desierto Normalmente Estoy lleno De Escorpiones Es Unos Dinosaurios Y Ahorita No Hay Nada Si O Que Era Por Por La Calor Ah Hay Un Pequeño Para Un Oasis Acá A ver Si Esto Es Trópico Ah Mira 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 Si Ve Un Escorpión Vamos A ver Cuanto Es 6 Puntos Por Esa Cosa Tan Grande Uy No Este Es El Mejor Uy Volvete De Serio 6 Punto Mejor Me quedo En La Casa Sabe Que Si Me voy A devolver Y Más Cerca De La Casa Es Donde Tenía Más Cosas Bacanas Vamos Así Vamos Hasta Acá Vamos Atravesando Esto Que una Hora Si Mejor No Deberíamos Mejor No Arriesgarnos Esta Es La Que Está Más Cerca Pero Tengo Que Nadar Vamos Hasta Acá Vamos Ya No Podemos Perder Tiempo Pese Que Tenía Tiempo No Pensé Que Mal Cálculos Hago Yo Con El Tiempo Y No Tengo Muchos Bichos Bueno Soy 40 En Serio En Serio El Tiempo Empieza A correr Más Rápido Cuando Supuestamente No Debería Correr Menos Cuando Uno Lo Mira O sea Tengo Que Empezar A Decir Ojalá Sean Las Cuatro Ojalá Se En Las Cuatro Me Había Dido Mucho Un Tiburón Un Cocodrilo Ay Dios Mía Quien Gana Quien Gana Ahora Si Esto Esto Está Muy Complicado Auxilio Auxilio Por Acá Si Si Lo Logro Si Lo Logro Como Por Estos Bichos Que Ya Trape Deberían Contar Por Por Ah Si Ya Este Tampoco Bueno Diez Minutos No Hay Otro Por Acá Como Para Atrapar No Nueve Vamos Unito Unito Que Este Bien Cerca No No Bueno Cinco Minutos Cuatro Ok Cinco Termino Bien Ganado Increíble Y Quien es Mil Ah Mil Borner Del Banco Y Franklin El Morenito Científico John Cuarenta Y Ey Se Puede Entre Dos Esto Es Trampa Oh 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 Ganar Es Difícil Ah Bueno Primero que todo Una misión Necesitas algo Un escorpión Del desierto Dale Lo quiere Comprar Bien Ey Pero No querrá No sé Se me hace Suspechoso Nosotros No atrapamos Ni Nada O Bueno Estamos de Segundos Pero Es que Dos Personas Se unieron No Se Se Me Sospechos Va a Vender Todos Los Bichos Que Tengo Por Ahí Este No Yo Que Espérate Todos Estos Si Si No Por Que De pronto Me los Tien Para Misiones Ay Como Pueden Ver Allá Tengo 73 Ya Va A Tener Más Pero Es Es Porque Tengo Plata En El Banco El Cual Usted Todavía No Conoce Pero Yo Trato De Vender Todo Lo Que Pueda Positas Como Más Comunos Esto 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 Recojo Esto Que Es Mío Tengo Más Bichos Creo Que Por Allá Pero Buscarlos Por Allá Todo Le La Arañita Hola Señora Como Está Aquí Está El Banco Ya En Otro Capítulo Les Puedo Mostrar Porque En Este Momente Está Cerrado Y No Tengo Más Va A Vender Estos Que Están Por Acá También Estorbo Mucho Fui Increíble Si Puedes Escarabajo Que Estaba Aquí Todo Grande Yo Creo Que Me Hubiera Ido Mucho Mejor La Vaya Que Más Vamos A Hacer A Ver Julia Los Últimos A Vender Un Silla No Hablas De Los Ganadores Y Hasta Vuelto Pero Porque Repite Lo Mismo No Este No Se Pregalo Vende Bastante Platico Misia Dice Buena Plata Me Podría Haber Hecho Más Plata Si Hubiera Traído Todos Esos Que Tengo Por Allá Mira Eso Tan Bonito Mira Y No Mira Este Manuel Que Gano Que No Le Hubiera Gustado No Tengo Que Muestra Le No No Es Que Perdí Que Paso No Como Hablar Tengo Una Donación Creo Que Tengo Una Bueno El Atún Este En el Próximo Capítulo A ver Nuestro Próximo Hablar Del Museo Y Van A Poder Ver Todo El Museo Como Como Lo Tengo Las Cositas Que Pueden Conseguir Acá Todo Con Un Teodor Una Mosquita Libro De Bichos Ay 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 Me Duele Haber Perdido Ahora Tengo Que Buscar Una Mosca Que Y Un Montón Cuando Estaba Por Allá En Desierto Creo O sea Por Acá No Hay Yo Yo Que Trate De Hacer La Ciudad Toda Grande Y Y Ahora Que Reviso Mira Que Bonito Para Una Foto Ahí Ahora Que Reviso No Se Creo Que Es Demasiado Grande Creo Que Nos Pasamos Mira Amarillito Esa La Mosca Escuchar Algo Ah No Fue Es Porque Será Que Esto No Tiene Corrito Como Este Que Diferente Tiene Esto Vení Ay Escuchan Eso Son Jingles Estos Son Campanita Mira Mira Hay Mariposas Por Acá Que Tengo Ahí Pues Que Atrapa Y La Dejo Por Ahí Pero No Está La Mosca Esta Ah Sabe Dónde Puede Ah De pronto Aquí Pero Sabe Dónde Puede Estar Yo Creo Que Por Allí Ay Tengo Un montón Allí Allá De noche Empiezan A salir Grillos Cucarachas Ahora Ahora El desierto Está lleno De bichos Pero Ni Una Más Estos Menos Que Hacen Dormidos Ahí Permiso Aprovechas Estos Güeytos Nos Nos Ayudan Un poquito Aunque No Lo Necesito Mira Mira Esa Arañita Cuánto Me Hubieran Dado Por Eso Y Y Mosca Pues Baila Ay Yo creo Que En Estos Días Yo creo Que Mañana Vamos A Tener Un Juego Nuevo También Es Algo Como Human O Become Human O Human Algo Recuerdo Como Como Se llama Pero Se llama A Oh Esto es Una Mosca Tener Uno Nuevo Para Así Como Un Down Para Hacer Algunos Episodios Vamos A ver Si Bueno Todavía No sé Si Será Bueno Pero Vamos A estar Jugándolo En Stream En La Plataforma Morada Así Que Los Que Les Guste Acompañarme Hablar Un Rato Y Todo Eso Los Espero Por Allá No Es Competencia Ni Nada Aunque Yo Creo Que Podemos Escoher Servidor PvP Así Que Nos Vamos A tirar Por PvP Y Otra Cosa También Importante Es Que Me Volví A enganchar Con Pokémon Hay Aquí Tengo Que Hacer El Aeropuerto Verdad El Aeropuerto No Sé Bien Como Pero Tengo Que Planearlo Tengo Pokémon Si Lo De Pokémon Me Volví A Enganchar Así Que Ese Si Es Competitivo Vamos A Tratar De Llegar A Pokémon Master Estuve Jugando Las Últimas Semanas Y Logramos Llegar Hasta Se Cerrar Hasta Que Llegar Antes De No Recuerdo Bien Pero Pero Fea Lo Que Es Antes De Maestro Por Donde Está Entrando Este Cocodrilo Acá Y Le Cerré Esta Parte De Aquí Está Metiendo Es Por Acá Va a Tocar Cerrar Eso También Antes De Irnos Pues No Todavía No Me Voy Aunque Si Debería Pues Ya Estos Víos De Competencia Es Muy Largos Pero Bueno Aquí Lo Último Entré A Las Minas Por Primera Vez Estoy Les Les Recomiendo Que Donde Construyan Las Minas Pongan Un Mueble Un Closet No Se Algo Donde Guardar Las Cosas Acumular Fases De Las Minas Muy Importante Para Uno Poder Entrar Cuando Sea Acumular Picos También De Cobre A No Ser Que Tengan Esa Máquina Demoledora Que Esa También Ya la Vamos a Empezar A Construir Con Franklin Y Mira Lo Que Encontré Ahí Fertilizante Encontré Alas De Murciélago Porque Sabe Muchos Murciélagos Cocodrilos Verdes Y Unos Perros También Que Tiran Fuego Todos Son Fácil Al menos Cocodrilo Verde Empieza A Rotar A Dar Vuelta Y Eso Empieza A Temblar Yo No Sabía Eso Me Metí Ahí Casi Me Mata Está Este Boogie Board Que Bueno No Sé Para Que Será Y Esto Que Es Para Para Montarse En Un Moo Así Se Llamas Moo Más Una Guitarra Que Esto Es Decoración Adorno Pintura Que Ahí Dice Que Para Pintar Vehículos Y Algunos Containers Antorchas Uy También Necesitamos Luz Allá Abajo Yo No Veía Nada Menos Mal Encontré Antorchas La Próxima Vamos A Llevar La Linterna Don John Hasta Que Encontremos Yo Encontré Un Casco Con Linterna Pero Ya Se Agotó Porque La Batería Está Muy Bajita Y Lo Vendí En Buena Plata Los Cofres Porque Encontré Bueno Tres Cofres Encontré Contienen Varias Cosas Hay que Llevar Las Laves Hay que Acumular Bastantes Laves Para Poder Abrir Las Puertas A Unas Habitaciones Ahí Que Guardan Estos Cofres Y Ya No Vi Ningún Jefe Ni Nada Ahí Raro Entonces Esto No Sé Cómo Probarlo Pero Después Lo Vamos A Probar Y Esto Yo Creo Que Esto Es Para 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 Armar Rápido Ah Mira Si Lo Que Lo Que Hace Es Que A ver Es Que Ya Uff Siburón Y Lo Alcanza Uno Eh Pucha Esto Sirve Mucho Entonces Igual Yo Lo Estoy Dejando Acá Hasta Que Lo Encuentre Un Un Buen Lugar Necesito Entonces Si Vamos A Bajar A Las Minas Otra Vez Poner Más Picos Acá Pero No Quiero Bajar Con Picos Quiero Bajar Con Esa Máquina Que Hace Franklin Entonces Nos Preparamos Para Otra Vuelta En Las Minas Y Ah Bueno Todavía No Yo creo Que Voy a Construir Todo Lo De Hierro Porque Si Conseguí Muchos Spots De Hierro Bastante Bastante Spots De Hierro Habían Uy Mira Último Día Podríamos Pelear Capturar Este Ah Pero No Yo no Sabía Lo hubiera Conseguido Había Tratado De Capturar Ese Jefe Pero No Vamos a Dejar Ese Para 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 Un Video Extra Donde Estemos Donde Tratemos De Matar A Todos Los Alfa Yo creo Que Esta Canguro Alfa Cocodrilo Alfa Esos Perros Grandes Alfa Y Tiburón Alfa Creo Que Hay Cuatro Alpas Lo Que Les Hace Comentar Sobre Hierro Traje Mucho Hierro Y Allá Abajo Hierro Copertín Mucho Mucho Entonces Lo Que Voy A Hacer No sé Si Los estoy Guardando Aquí No Es 28 28 Lingotes Hágase De cuenta Acá Lingotes Son Cinco De Copper Perdón Cinco Pepitas Cinco Pepitas De Estas O sea Con Cinco Pepitas De Estas Se Fabrica Un Lingote Entonces Yo traje Como Cien Más De Cien De Cien No Sé Lo Que Tengamos Acá Más Y ahora Tenemos Todo Esto Voy A Dedicarme A fabricar Todo Lo Que Neitamos De Hierro El Silo 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 Para que Alimente A Los A La Granja Que Es Lo Que Vamos A Poner Acá Aquí En Toda La mitad De La Bolita de Pokémon Porque Ya Me Que También Organicé De Pronto Aquí También Para Poner Casas Hay que Poner Las Casas De Todas Sus Manes Y Eso Se Fabrica También Con Hierro Que Más Tapeto Esta Vida Esta Vida Prácticamente Está Lista Solo Que Estos Huecos Es Porque Yo No Puedo Alcanzarlos Pero Creo Que Hay Una Forma Con Bombas Entonces O Consigo Eso Que Se Pone En La Cabeza Poder Meterme Como Un Como Un Buzo Como Un Buzo Y Destruir Estas Piedras Para Dejar Estas Carreteras Listas O Con Bombas Todavía Me Falta Esto Porque La Tierra Por Acá Haciendo Esto Se Consumió Toda La Tierra Esto Es Increíble Podría Recortarlo Un Las Quito Las Pongo Por Aquí Para Poder Hacer El Mirador Un Poquito Más Bacano Y Poder Hacer Algo Acá Arriba Igual Aquí Estos Puentes Los Voy A Conectar Entonces Esto Va A ser Como El Sistema De Metro Así Levantado De la Ciudad Un Metro Hacia El Aeropuerto De Pronto Quien Sabe Si Construimos Uno Hasta Estas Casas Aunque No Se Pues Chiquito Aquí No Se Ve Grande Pero En Realidad Es Chiquitito Es Que Quisiera Estampliarlo Pero Nada Nada Porque Se me Daña Esto Acá Lo De La Granja Que La Granja Es Grande Pero Aquí Donde Tenemos Planeado Como El Zoológico Jurassic Park No Se Si Ampliarlo Mejor A Esta Isla Y Tratar De Hacer Un Bosque Acá Bien Bacán Y Ah Tengo Que Ya No Nos Da El Tiempo Así Que No Como Lo Dio Una Vez Vamos Rápido Que Más Da Vamos Rápido Que Tenemos Acá Vamos Rápido Vamos A ver Que Vamos A terminar Con Un Evento De Navidad El Problema Es Que Si Si Nada Esto Solamente Está Ah No Puedo Ir Por Acá No Medito Nadar Puedo Ir Por Acá Ya Que Yo Estaba Encerrando Toda esta Isla Para Que No Se Me Pasen Si En Esa Laguna Salen Cocodrilos Por Ahí Es Actual Mira Un pedazo De Carne Y Ese Es Un Spawn De Perritos Pero Los Perritos Los Vamos A A Mover Cuando Yo Ya Los Pueda Como Les Puedo Poner El Collar Y Todo Entonces Muevo Los Perritos Para Otro lado Igual Ojalá Lo Pueda Hacer Porque Esos Perritos Me Parecen Que Me Ayudan Mucho Recodo Madera Yo En Todo El Juego No He Tenido Que Tal Armadera Es Como Otro Tip Solamente Recodo Esa Madera Escucharon Eso Hay Allí Hay Un Señor En La Noche Nick Buen Día Sega Buen Día A Usted Tal Vez Que Parece Un Hawaiano Que Good To See Me Again Pero Si Yo Nunca Lo Había Visto Señor Nick Quien Soy Si Creo Que Es Nick Porque Acá O sea Bueno No Yo No Lo Recuerdo Solías Visitar Me Y a Mi Familia Cada Año ¿Qué Estoy Haciendo Aquí En Nuevo Medellín Ah Si Está Llegando Si Temporada Más Ocupada Así Medellín Es La Destinación De Festiva Secreta Necesita Creastear Algo Necesita Ingredientes Ok Bien Oh Bien Cálime Something Esta La Lista De Lo Que Me Pueda Hacer Esto wow, y donde consigo cherries esto nunca lo había visto tengo, tengo, tengo faltarían los cherries un árbol de navidad pero no rayo con los cherries perdón otro árbol, pero y los cherries con lucecitas mira, un fireplace y también cherries para hacer una chimenea wow, ya si no estamos pasando con los cherries ok una toalla de cherries una umbrela de cherries un boombox de cherries, me lo imaginé un jack canguro de cherries también ah, si donde consigo esto lámparas oh, que bonitas quiero este canguro, la lámpara la chimenea, esto los arbolitos esto también se ve bonita estas luces un scarecrow de cherries una mesa de cherries una silla de cherries y gingerbread pad, esto es un camino que no necesita cherries ah, si necesita claro que casi se les olvida pero hay que ponerle azúcar y harina hay como así y si ya ni pregunté ok señor no necesito no necesito no necesito to catch one and drop it ah ok tengo que atraparlos y devolverlos y eso que es y eso que es o eso ya lo voy a atrapar porque ya su step es de que era algo bueno ok devolvámonos y no espérate don noel don nick despedámonos de acá no yo guardo mi banana porque no se vea así que muchas gracias por estar aquí espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto ah no olviden suscribirse compartir para ganar un like si pueden y también pase el pop pop hey merry christmas felices fiestas así con esos labios todos negros y porque y chao